Vamos con la pregunta 39 de la prueba que dice En relación al puntaje que una persona obtiene en cierta prueba Y su nota está dada por la siguiente expresión Notas igual a puntaje partido por 14 más 2 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a esta prueba? Vamos a pensar lo siguiente ¿Qué pasa cuando el puntaje es 0? Vamos a pensar esto ¿Qué pasa cuando el puntaje es 0? Me va a dar la nota mínima del alumno Mínima del alumno Entonces si me da la nota mínima del alumno Yo sé que mi puntaje es 0 Entonces va a ser 0 partido por 14 más 2 Pero 0 partido por 14 es 0 Y si lo sumo 2, esto es 2 Entonces S2 es la nota mínima del alumno Esa alternativa ¿Dónde está? En la D La mínima nota que se puede obtener en la prueba es un 2 Entonces la opción verdadera es la alternativa D En la derecha es el 2